Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este martes 17 de septiembre 2024. Iniciamos con una información astronómica porque hoy estará ocurriendo la segunda superluna de este año 2024. Serán cuatro superlunas ocurriendo durante este año y por supuesto que también será visible desde República Dominicana y el resto de la región caribeña. La superluna es ese momento cuando coinciden la luna llena con la órbita más cercana de nuestro satélite natural a la Tierra. La luna hoy se ubicará a unos 363.774 kilómetros de distancia ubicándose en una órbita muy cercana. Hoy la luna se verá 14% más grande y 30% más brillante. Pero todavía faltan dos superlunas más el 17 de octubre y el 15 de noviembre para completar este cuarteto. Pero también hoy estará ocurriendo un eclipse lunar parcial visible desde República Dominicana. Iniciará a las 10 y 13 de la noche con la máxima actividad a las 10 y 44 pm y estará finalizando a las 11 y 15 pm. El próximo eclipse lunar será total y ocurrirá el viernes 14 de marzo del 2025 y será visible desde todo el territorio nacional. Así que vamos a estar muy pendientes al firmamento esta noche cuando salga nuestro satélite natural porque estará en su órbita más cercana y estará ocurriendo un doble fenómeno, la superluna y un eclipse parcial. Vamos ahora con las informaciones atmosféricas y comenzamos con una advertencia de calor excesivo en gran parte del territorio nacional. Hoy está llegando una nube de polvo del Sahara a la región caribeña y es por lo tanto que el firmamento empezará a tornarse brumoso en gran parte del país. Pero estará en combinación ahora en el transcurso de la mañana con los remanentes de la onda tropical número 39 moviéndose hacia Centroamérica. Ese fenómeno ha dejado algunos remanentes nubosos y podrían ocurrir algunas lluvias hacia el suroeste, hacia el sur, hacia el sureste y hacia el este del territorio nacional. Sin embargo, cerca del mediodía y en el transcurso de la tarde disminuirá la posibilidad de precipitaciones con la llegada del polvo africano. Esa nube sahariana se quedará con nosotros por lo menos hasta pasado mañana. Dos días aportando un incremento en los procesos alérgicos, esas alergias oculares, respiratorias de la piel y aumentando la sensación térmica en gran parte de nuestro país y así disminuyendo el potencial de precipitaciones. Mientras tanto, al este de las Antillas Menores sigue avanzando la depresión tropical gordo, un fenómeno con lento desplazamiento y debido a esta misma nube sahariana no ha podido ganar intensidad. Podría durante las próximas 24 a 48 horas moverse hacia el Atlántico Norte, por lo tanto no es amenaza para la región del Caribe y en esta zona podría reintensificarse hasta volver a ser una tormenta tropical. Por el momento no hay amenaza ciclónica para nuestra región caribeña, tampoco para República Dominicana. Vamos a ver el modelo de pronóstico para el país porque está presentando precisamente en el transcurso de las primeras horas de la mañana la posibilidad de algunos chubascos o lluvias moderadas hacia el suroeste, hacia el sur, hacia el sureste y hacia algunas comunidades del este, especialmente el Gran Santo Domingo, podría experimentar esta producción de precipitaciones. Mientras tanto, para el resto del territorio nacional tendremos un firmamento parcialmente nublado. Cerca del mediodía, las condiciones meteorológicas estarán presentando este panorama tornándose ligeramente brumoso por la llegada de las partículas saharianas a nuestra región. Todavía quedarán algunos núcleos nubosos en el sur y en el sureste y no se descarta la ocurrencia de algún chubasco aislado. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde se reducirá el contenido de humedad en el panorama meteorológico, pero estará incrementando la sensación térmica en todo el territorio nacional. Esto por la llegada de la nube de polvo del Sahara a la región caribeña. También los vientos, esa humedad superior al 70% llegando a nuestra zona de pronóstico, incrementando el calor sofocante en gran parte de nuestro país. Al final de la tarde, el pronóstico sigue previendo escasas precipitaciones, algo de nubosidad hacia el noroeste del territorio nacional. Y para la noche, el pronóstico presenta un firmamento despejado en gran parte del país, pero tendremos partículas de polvo del Sahara en el territorio nacional, así dominando el ambiente, tornando esa sensación térmica muy sofocante y por supuesto que tornando el firmamento brumoso o grisáceo. Pero vamos a ver el pronóstico extendido que está anticipando para mañana porque la nube sahariana permanecerá en nuestra región. Aún así, en la tarde podrían desarrollarse en la cordillera central algunos aguaceros entre modernos y fuertes, también hacia el noroeste y algunas zonas del norte y del suroeste. Eso ocurrirá en el transcurso de la tarde y de la noche. El jueves, el pronóstico estará presentando un ligero aumento de la nubosidad en zonas del territorio nacional durante la tarde y también durante la noche. Esto debido a que la nube de polvo del Sahara ya empezará a disminuir en nuestra zona de pronóstico y por lo tanto aumentarán las lluvias hacia el norte, hacia el noroeste, zona fronteriza, hacia la cordillera central, algunas comunidades del sur y algunas comunidades del sureste. El viernes, el pronóstico estará anticipando este incremento nueva vez de los aguaceros, también entre moderados y fuertes en gran parte del territorio nacional. Ya no tendremos polvo del Sahara y estará acercándose a nuestra región una vaguada. Además, los vientos estarán muy húmedos llegando hasta el territorio nacional. Prevemos este incremento de los aguaceros más fuertes hacia la región del Cibao en la tarde y durante la noche. Mientras tanto, hacia el suroeste, hacia el sur y hacia el sureste podrían desarrollarse precipitaciones moderadas. Y para el sábado, el pronóstico ya estará anticipando esta entrada de humedad desde el Atlántico, pero también desde el Mar Caribe. Y así generando una sensación térmica calurosa en gran parte del territorio nacional. Y en la tarde, sin descartar algunos aguaceros, hacia el norte, noroeste, zona fronteriza, también hacia la cordillera central, hacia el sur y hacia el este de República Dominicana. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 28 de la mañana se ocultará esta tarde a las 6 y 40 pm. Tendremos 12 horas con 12 minutos de luz solar. La luna saldrá esta tarde a las 6 y 33 pm. Se ocultará mañana a las 6 y 52 de la mañana. Ocurre la luna llena con el 100% de su superficie visible. Iluminada la temperatura mínima para hoy, 24 grados celsius. La máxima para esta tarde, 32 grados, con una sensación térmica de 39 grados celsius. El contenido de humedad de 73%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Las puedes cumplir, cada idea que tienes, vive aquí. Las puedes cumplir, cada idea que tienes, vive en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular a tu lado siempre. 16 grados, 100 maderas de betadilla. 19 grados.1 años cumplir por la semana. 24 grados.1 años cumplir. 20 grados.2 años cumplir por las 10 minares. 21 grados.2 años cumplir. 21 grados.$하는데 50 que per migra. 22 grados. Montaje 3 horas. 22 grados.9 años cumplir. 21 grados.1 años cumplir. 21 grados. Ini aunque tengas entre 100ので 10 grados. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías. Y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía, juntos. Trabajamos cada día, sabes que estamos ahí. Conectándote al futuro, por eso somos Altis. Conectados contigo, recorrer el camino es mejor. Si lo hacemos juntos Altis. Conectándote siempre, el poder de la gente se siente. ¿Cuánto hay conexión Altis? ¡Mani Crew! ¿Cuánto hay conexión Altis? Altis. Conectados contigo.